¡Suscríbete al canal! Daniel Peixé, que se ha puesto las gafas de profesor y nos va a dar pa'l pelo, pero bien, a todos los que le hemos mandado algo de lo que le hemos mandado. Que sé que aquí hay uno que le ha mandado un ladrillo, le ha mandado un container de 7 toneladas de cuil. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, yo no traigo nada así horrorífico, horripilante de Halloween, pero igual es horrorífico para los que reciban la crítica, ¿no? Eso te iba a decir, ya como profesor da miedo. Igual da un poco de miedo por eso, ¿no? Pero bueno, no quiero asustar a nadie, no voy a ser cruel ni nada de eso. Vamos a echar un vistazo a... Estoy súper contento porque la gente ha participado a Mogollón. He recibido un total de 7 casas y, jo, pues genial. Para casi no haberlo hablado, sí. Está muy bien. Sí, sí, ¿no? Y además creo que molaría incluso extender el challenge, ¿no? Una semanita más. Aprovechando que el puente. Para que la gente que a lo mejor se ha quedado ahí a medias o que todavía no ha empezado, pues igual que... ¿Tú crees que hay una semana más? Si todavía le apetece hacer una casa en Quill y mandárnosla y la vemos aquí, pues tenéis una semana... La semana que viene vamos a ver, vamos a abrir más archivos para comentarlos. Pero espera, cuantas más semanas pasen, más exigencia tiene que haber. O pegué, no tiene por qué. Jorge, tú no vuelves a mandar nada. Tú, espera, yo tengo curiosidad, pero bueno, ya veremos lo que hemos mandado. Vamos a ver el de Jorge, que es bastante ambicioso. Bastante ambicioso. Eso es por decir algo positivo. A ver qué has mandado. Esto está hecho en una semana. Vamos a verlo, venga. Tengo que decir que me he sorprendido con la calidad de algunas cosas que me habéis mandado. Te has sorprendido. Eso quiere decir que se esperaba. Con el mini tutorial que os doy, la verdad que súper contento. Yo cuando he visto que recibía todos estos archivos, la verdad es que muy guay. Y Jorge ha mandado una casa en el océano que es como ahí que tiene todas las olas que rompen ahí. Que, vamos, está muy... No sé quién quisiera vivir ahí en este lugar tan aislado, ¿no? Pero bueno, con todas esas olas ahí donde vas a preparar el pan, no lo sé. Sí, sí, el sol está muy currado. Pero algo ha hecho en este archivo que es muy pesado. Y a mi ordenador le cuesta moverlo. Estoy intentando ahí... Pues igual, igual lo que pesa es que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Y acaba de engordar ahí de algo haciéndose en su hamaquita. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Aquí tenemos a Jorge disfrutando de la puesta del sol con su Infinity Pool, ¿no? Nos metemos aquí en la piscina, salimos ahí... No, está muy guay la idea. Me gusta cómo está construido. Quizás el mayor problema que le veo, así de buenas a primeras, sería el tema de la optimización, ¿no? Si ponemos aquí la rejilla empezamos a ver que hay un montón de cubos así repetidos. Un cubo aquí, otro aquí, otro aquí. Que puede quedar chulo, ¿no? Pero que igual algunas cosas no eran necesarias. Para conseguir el mismo efecto igual se podía ver... Eso te iba a preguntar, que a lo mejor se puede simplificar, yo que sé, haciendo un cubo y haciéndolo más grande en vez de estar repitiendo las mismas piecitas pequeñas. Sí, hombre, yo imagino que aquí es un poco para conseguir el tema de la sombra que os expliqué la semana pasada, pero igual el tercer cubo este aquí, por ejemplo, no hacía falta, ¿no? No, claro. Y bueno, aquí las layers, aquí... El cubo la firma, vamos. Aquí me lío, aquí. No sé cuál es cuál, pero bueno. Pero vamos, que estaba bastante... A lo mejor tiene que ver con lo que nos explicaste desde que hiciéramos dos primitivas, una normal y otra de sombra. Sí, 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 pero es que la he hecho hasta una tercera aquí, ¿no? Que apenas que está como... Ah, vale, que ya has hecho tres, entonces no cuela lo que dices, Jorge. Hay como tres... Esto en principio no tiene que ser malo, pero hay algo en la escena esta que está ralentizando y todavía no sé decirte qué es lo que... ¿Puede que sea algo que tenga en la mano? Las olas también... No sé si en la mano, pero a sí mismo. Se ha dibujado a sí mismo y se le ha ido... Y nos está insistiendo en que mides en la mano derecha de su avatar. Igual eso es lo que pesa tanto, miedo me da, no me hagas que me arrepienta, Jorge. Sí, este brazo está un poquito en... no sé qué le pasa a este brazo. ¿Qué es eso? Está un poco ahí como... No voy a poder creer que ha hecho esto. El problema que podemos tener muchas veces en Quill es eso, ¿no? Nada. Que tiene aquí unas deformidades en el brazo un poco extrañas y luego el pecho está construido con muchísimos trazos cuando podía haber sido un solo trazo. Muy bien. Y lo mismo con el pantalón, etc. Aquí hay un poco... A base de salchichas que se ha hecho. Exactamente. Muchísimas salchichas, muchísimas repeticiones de gemendría que igual no tienen falta. Jorge está hecho de salchichas. Además, deformes. Hubiese estado bien dibujar una sombrita aquí. Pero bueno, que me gusta la idea. Veo que hay un interior incluso dentro de la casa. Ah, qué bueno. Qué chuli. El estilo arquitectónico no está nada mal, así moderno y tal. ¿Qué tal la escala? Así que... Muy chulo, tío. Muy chulo, Jorge. Me gusta el nivel de detalle. Y un poco lo que ha faltado aquí. El huerto está, pues... Está muy bien. Los tomatitos estos, lo que sea. Ah, que le ha hecho tomatitos y todo. Pero ¿cuántas horas estás tirando? Sí, no, no. Es una pasada. Alguien tiene mucho tiempo libre. No necesita ir a comprar, por eso vive... Claro, vive de tomatitos. Así se ha quedado. Claro, esto es todo su sustento, ¿no? Como no puede ir al supermercado ni nada, pues aquí lo tiene todo. Muy bien. Oye, pues me ha gustado... Me gusta la intención, los trazos, cómo ha hecho el mar. Creo que ha hecho uso de las cosas que nos contaste el otro día, que era de lo que se trataba. Efectivamente. De hacer uso de lo que nos contaste. Sí, sí, sí. No, vamos. Yo tengo curiosidad por ver qué han hecho los demás rovianos. Además veo una intención chula aquí con la luz y la sombra. Aquí le da el sol, aquí no le da el sol. Aquí eso está muy bien elegido, los colores muy bien. Quizás hubiese sido chulo hacer un poco lo mismo aquí con el personaje y tal, pero en general lo veo bastante chulo, bastante guay. Muy bien, muy bien. Y el horizonte quizás hubiese sido más chulo que fuera recto el horizonte, en vez de así como montañitas que no se sabe muy bien si es tierra o si es mar, ese tipo de cosas, pero bueno. Vamos a ver otro. Madre mía, miedo me da cuando veas el que haga yo. Conmigo tienes que ser bueno. Kilian, Kilian, que nos ha admirado. Sí, que es uno de los primeros que me ha mandado. Voy a intentar ir un poco por orden de la gente que me ha mandado y tal, porque claro, esto no va a dar tiempo a ver todos los que hemos recibido, así que igual las reviews las dejaremos también para la semana siguiente. Claro, claro, claro. Esto puede ser largo o en el tiempo, que no pasa nada. Si esto se trata de, sobre todo, escucharte, ¿no? Fomentar que hay una comunidad de creadores de queer en español, a mí me parece fantástico. Qué mono. Exactamente, entonces aquí tenemos la escena de Kilian, que Kilian tiene un canal de YouTube súper chulo que habla de Quest, sobre todo de la realidad virtual, y es un tío súper majo que me hizo yo una aparición en su canal también. O sea que, muchas gracias Kilian por mandarme esta escena, y muy chula, me gusta mucho, sobre todo, la sombra de los árboles. Tiene bastante sensación de luz y sombra, está muy guay. Hubiese hecho de menos que se vea también eso de luz y sombra en la casa, y la casa le falta un poquillo de estructura, ¿no? Parece que es un poquito demasiado sencilla, ¿no? Un bloque, un techo, las ventanitas y tal, pero hubiese sido chulo que te curreras a lo mejor un interior, o quizás algo ahí que la puerta, que se vea que es una puerta de entrada, esta puerta parece que es como demasiado grande, ¿no? También ha hecho tomatitos, como Jorge, ¿no? También tiene huerto, en vez de tomatitos esto es como un... Sí. Cactus alienígena. Un pecado pura alien, ¿no? Un poco extraño. Parece que estoy en el No Man's Sky ahora mismo, ¿no? Sí. Remolacha, tiene pinta de remolacha. Puede ser. Sí. Remolacha púrpura. Y un poco lo que te recomendaría es, si vas a hacer repeticiones, intenta variar la horatación de las repeticiones para que no se vea tan igual todo, ¿sabes? Por ejemplo, si repites esto varias veces, pues uno que esté así, ligeramente rotado, tal, ¿sabes? Claro, como la vida real. De tal manera que no parece siempre el mismo, ¿no? Eso es un truquito muy fácil de hacer, o le cambias un poquito la escala, o yo qué sé, ¿sabes? Porque ahora mismo el problema es que se ve demasiado la repetición. Y luego otra cosa que te recomendaría es intentar que los árboles estén pegados al suelo. Aquí hay muchos que están como flotando y rompe un poco el efecto, ¿no? Y luego otra cosa que me he dado cuenta que la gente no ha hecho, que a lo mejor lo podía haber explicado en un tutorial, es el cambiar el color del cielo. Pero mucha gente lo ha dejado así por defecto y el color del cielo es muy fácil simplemente cambiarlo aquí. Eliges un color y donde pone el background le típicas y cambia el color del background. ¡Anda la leche! ¡Anda la leche! Jorge, si lo hubieras sabido, te habrías reventado. Y esto, mucha gente dice que no lo ha hecho y lo tenía que ver, sí. Pero bueno, el sol parece... El sol parece Homer Simpson un poco. Sí, los loonies, los loonies que van a colación. Los loonies al sol, en fin. Se parece a ti de Oscar. Ya empezamos con la broma. Y hablando de bromas, vamos a abrir el de Oscar. Bueno, Robianos, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado música y nos vamos a... Creo que te has cargado la sección. Me he quedado sin sección ahora. Te has quedado sin sección. Bueno, eh, eh, eh. Pues justo, no me digas esto, Oscar, porque justo iba a decir que es espectacular. Vamos a empezar haciendo un zoom para afuera. Porque a mí me encanta lo que ha hecho Oscar aquí. Esta especie de valle, ¿no? Metido entre la roca. Claro, claro. Y en ese valle tan... Jorge, ¿qué dice? Tan cuco y tan... Tan chulo. Pues está esta casa que está muy bien modelada. Además, se nota que el tío se ha buscado una referencia arquitectónica. Tiene su porche típico. Estas casas americanas, ¿no? Estos anchos en el campo. Además, hice lo de negro. Esos trazos negros es porque tú dijiste. Primero, hacer los trazos negros. Y luego... Ah, sí, sí. O lo entendí yo mal, pero primero... Y luego los tablones. Cada uno distinto. Cada uno distinto. No, no, no. Sí, sí, sí. La estructura, digamos. Hiciste primero la estructura. Eso es. Con la línea negra y luego pusiste todo el color. Sí. Y quizás mi crítica así principal sería que los colores son un poco demasiado... Como hay muchísima variación. Como hay muchísima variación, a lo mejor igual no es necesaria tanta variación y un poco como que no hay luz y sombra, ¿no? Le falta... Es que no sé. No sabía cómo darle... No sabía cómo darle... Porque dijiste una cosa muy interesante. Y es que cuando tú creas un churro, ¿no? Ese churro tiene una dirección. Si vas a pintar de negro encima del churro o vas a pintarlo de otro color, sigue la dirección del churro que has hecho, del segmento que has creado. Con lo cual, no era capaz de pintar algunas de ellas de una manera distinta porque siempre la sombra me salía o paralela o... Bueno, yo me entiendo. Sí. Sí, este es un poco el truquillo que os expliqué de las... Y luego no tengo capas. Del duplicado, ¿no? Haces el duplicado y luego le pintas con otro color un poquito más oscuro. Y ya automáticamente tenemos este truco que parece que hay una sombrita, ¿no? Joder, mira, ha mejorado un 100 por un 2.000. Es que son detalles. Claro, es que... ¿Ves ese detalle que es un idiote lo que acabas de hacer? Con todos los respetos, ha mejorado eso. No, digo que es un idiote porque ha duplicado una cosa. O sea, hay que saber qué duplicar y cómo duplicar. Claro, claro. Porque igual si no lo haces en la misma dirección que se supone que viene el sol, pues te queda raro iluminado. Sí, esto primero hay que elegir de dónde viene la luz. Aquí vemos un sol, que eso es otra crítica que tengo también, que es que este sol parece demasiado gigante. Parece que está como acechando aquí la montaña. Es una alegoría. Es una alegoría. Sí, claro. Gracias por pillarla. Lo que te hubiese recomendado yo es hacer este cielo y este sol mucho más grande, de tal manera que está lejos de lo que es... Ahora, vamos a hacer así un poco rápido. Bueno, más grande, no, más lejos, perdón. Que estuviera lejos para que se note un parallax, ¿no? Para que se note que está, cuando mueves la cabeza, que se vea que está lejos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo quería hacerlo, en plan, ¿cómo se llama esto? Las miniaturas, las pequeñitas, los dioramas. Sí, un diorama, sí. Un diorama que me gusta. Siempre me han gustado los dioramas. Pero bueno, lo he hecho un poco más pequeño, un poco más lejos y ya tiene más sensación de que hay espacio entre las montañas y el cielo. Y el humo, nadie debe decir nada del humo. El humo está espectacular, ¿eh? El humo y se va para así. Tiene como varias direcciones distintas. Claro, y se va para allá. Pero está muy bien. Y luego me gusta mucho que Oscar ha hecho el interior de la casa. Bueno, estos cristales quedan un poco extraños, no parece... Quedan fatal porque no sabía hacer, no sabía cortarlo. O sea, no sabía, no sabía, solo se hace tiras. No se sabía hacer tiras. Claro, es que esto hubiese sido mucho más fácil si hubiésemos hecho una simple tira así y ya está, ¿vale? Claro, pero... Con eso hubiese resuelto el problema más fácil. Como has hecho dos, un rectángulo, no he entendido. Coges un cuadrado, pegas otro cuadrado y se unen los dos. Ah, no, es que pintas, claro, pintas él. ¿Qué imbécil soy? Anda claro. Coges el pincel, herramienta de rectángulo, digamos, o el pincel plano, digamos, y en vez de pintar a mano alzada, le damos a la línea recta, que en este caso creo que voy a poner el tío izquierdo, y hacemos un cuadrado, así, un rectángulo, ¿vale? Y entonces lo sigo a hacer grande y muy cortito. Hacemos grande y muy cortito, lo ponemos ahí y ya tenemos la ventanita, ¿vale? Bueno, bien, pues, mira, me quedo yo para la siguiente. No hace falta... Bueno, pues muy chuli, muy chuli. Y entonces está muy bien porque Oscar se ha currado un interior y todo muy chulo, con un cuadro, incluso, vamos, es una pasada. Bien, bien. No, 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 volverás a la roma que viene. Si te digo la verdad. No, no, yo todavía no lo tengo. Jorge, esto es una casa, lo que tú has hecho es un monolito, como el de 2001. Esto es una casa con su interior, con su casita, con sus sillitas, lo que sí que he visto que le falta es que haya alguien ahí. Entonces, bueno, pues podemos poner aquí... ¡Anda! Ya tenía, ya tenía que... Está ahí con sus óculos cuerpos, ¿no? Con lo bien que iba esto... Sí, porque no se las quita, ¿eh? Entonces vamos afuera... Con lo bien que iba esto, ya la hemos... Muy buena, Dani. Muy bien, muchas gracias. A buscar PDFs al bosque. Qué guay, guay, guay. Está espectacular. Muy bien, pues vamos a pasar a lo siguiente y después de haber dejado el papellón súper alto con todo respeto... ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, tenemos muchas más. Muchas gracias por enviar las escenas. Pero para que veas que te hacemos caso. O sea, que te hacemos caso, Dani. Tú cada vez te dices, tienes una responsabilidad muy grande porque todo lo que tú digas, luego lo ponemos en práctica. Claro, claro. Yo el mío lo verás la semana que viene, ¿eh? Lo prometo. A ver, a ver, tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver lo que haces tú. Tengo el pañón de ver ello. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias. Algún día, porque sé que están pidiendo por ahí tutoriales y tal. Tú tienes que hacer un tutorial en español porque hay gente que me ha dicho, jo, es que Dani los tiene, pero los tiene en inglés. Un día tienes que hacerte tu tutorial. Nosotros te ayudamos con lo que sea porque sí que hay mucha gente. Hay demanda. Hay demanda, ¿eh? Mucha gente nos ha preguntado y nos pregunta. Es muy interesante. Y que yo sepa, solo hay un tutorial de verdad por ahí, solo uno. Y yo creo que se merece, Quill se merece, pero eso ya lo hablamos, lo hablamos fuera de programa. Y mil gracias por tu tiempo y dedicación. Y claro, y sobre todo eso, mil gracias por... Porque ha estado súper chuli. Nos vemos la semana que viene con otro más. Y de verdad, Robianos, recordad, tenéis un puente por delante de tres días, por lo menos aquí en España, para que os pongáis a hacer Quill. Además, estamos encerrados, no podemos ir a ningún lado. Efectivamente, no hay excusas. Y me lo aplico. Claro. Haceros vuestra casa ideal en el campo. Habéis visto los estilos tan diferentes que hemos hecho cada uno y las técnicas tan diferentes. Más que estilos, hemos hecho lo que hemos podido cada uno. Con lo poco que sabemos, nos tenemos que meter con los vuestros. Así que mandadlos, que tenemos ganas de afilar los cuchillos y los colmillos. Muchísimas gracias, Dani. No, ha habido cosas muy chulas. Y para la semana siguiente también os puedo decir que si queréis que la casa tenga una temática Halloween, también estaría muy chulo, ¿no? Si queréis hacer esa casita con unas calabazas, con algo así, con unas tumbas por al lado, yo qué sé. Sube el listón, eso ya, eh. Así le dais un saborcillo Halloween a la escena de Quill, que puede quedar muy chulo, ¿verdad? Mola, mola. Sí, sí, sí. Y acordaros lo del cielo, que es muy fácil cambiar el color, ¿vale? Voy a tener que dejar el trabajo. Nos lo apuntamos todo y lo sacamos luego en tu sección individual. Muchas gracias, Dani. Ok. Fantástico. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene.